Con el objetivo de instrumentar acciones tendientes a formar la cultura del esfuerzo en las mujeres internas del Cerezo, licenciado David Franco Rodríguez, la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social capacita a las féminas en actividades laborales, en las cuales trabajan con horario y reciben a cambio un sueldo. Nosotros lo que nos dedicamos aquí es hacer el cubrebocas, le ponemos lo que es la tela primero, luego la ligamos, cerramos la puerta, como ahorita la tenemos aquí, y bajamos la máquina para sellar. Luego lo sacamos y empezamos a hacer ocho tandas de 72 piezas, para luego hacer un paquete de 150 piezas. Son dos tandas de 72 y aparte seis piezas más. Hacemos 17 a 18 bolsas, 18 paquetes. Esta administración da especial atención y continuidad a este tipo de formaciones, las cuales tienen como objetivo incentivar a las mujeres privadas de la libertad a realizar actividades encaminadas a la integración familiar y social, principalmente con la finalidad de brindarles una mejor reincorporación a la sociedad. ¿Quién les dio la capacitación? ¿Quién les enseñó a realizar esto? El ingeniero de Ciudad Industrial, no sé cómo se llama, pero él es el que nos dio la capacitación y fue el que nos dio la facilitación de trabajar aquí. Me siento a gusto, me siento a gusto y estoy tranquila. Con estos trabajos dentro del penal, las mujeres generan una cultura laboral al contar con jornadas de trabajo establecidas, las cuales les permiten ser productivas a la par de que en casos como esta manufactura de cubrebocas, se les retribuyen 300 pesos semanales, que les permite solventar sus gastos y ayudar a sus familias económicamente. No, no porque estoy tanto aquí como estoy en el de costura, pero no se me ha dado dificultad. No, estamos bien. Son tan solo tres las mujeres que se dedican a la elaboración de cubrebocas, gorros y zapatos quirúrgicos, en un horario de lunes a viernes, de 9.30 de la mañana a 6 de la tarde, con media hora para ingerir alimentos. Este trabajo es realizado sin tiempo definido, pues mientras realicen sus labores con calidad y constancia, el Cerezo permitirá que continúen teniendo actividades remuneradas. Cabe mencionar que actualmente se encuentran reclusas 110 féminas, de las cuales 17 fueron sentenciadas por delitos del fuero común y 7 del fuero federal. Caminar por malos caminos y andar en malos pasos puede desembocar en una larga sentencia dentro del Cerezo. Sin embargo, estar dentro y salir adelante es opcional. Informo para nuestra visión, Dana Romero.